Este próximo 25 de noviembre el locutor reconocido de radio El Cucuy recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y Elba platicó con él, veamos. Pues muchísimas felicidades a Renan Almendariz Cuello, no solamente está de cumpleaños el día de hoy, sino que El Cucuy como se le conoce cariñosamente va a recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama, ¿cómo se siente? A gusto, pero bien a gusto, muchísimas gracias, acceso total. Oye, no solamente eres el primer hondureño, sino también el primer centroamericano que va a tener esta distinción, imagínate. Primero hondureño, primer centroamericano en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿te imaginas? Es algo increíble, para mí yo no lo podía creer cuando lo anunciaron el año pasado, que dijeron y por primera vez el día que le dieron la estrella a Jennifer López, dijo el maestro de ceremonias, y por primera vez en la historia de las estrellas, vamos a anunciar quiénes son los ganadores del próximo año. Anunció a los gringos, dijo que Maná, Tigre del Norte, y en radio dijo, el locutor Renan Almendariz Cuello, El Cucuy, pero yo no vi, sino que vio a mi hijo en Houston, mi hijo Renan Junior, y me llamó llorando, y yo pensé que había pasado algo malo, y yo, ¿qué onda? Me dice, te dieron, te dieron, le digo, ¿qué? Yo estoy sano, yo estoy sano. Le digo, además no me he peleado con nadie, no, te dieron la estrella en Hollywood. Esa es la estrella del pueblo latinoamericano, porque ellos me la dieron. ¿Cuándo fue la primera vez que soñaste, o no sé si desde hace mucho tiempo soñaste, con recibir una estrella en el Paseo de la Fama? Mira, la primera vez que soñé yo con eso, fue cuando vine, en 1982. En 1982, pues me costó seis meses encontrar trabajo en doblaje, empecé a trabajar en doblaje de películas. Se hablaban las películas acá por la Sunset, ahí por la Cahuenga. Y entonces, yo vivía para acá abajo, abajo de la Wester, y entonces me iba para el gimnasio todos los días, me iba contando las estrellas, de ida por un lado y de venida por el otro lado. Y entonces, ahí fue donde la soñé. Pero eso es fe, se llama fe. ¡Felicidades!